Jódete profe, jódete jefe, jódense todos, en este radio se escucha el gallo de Radioactiva. Bienvenido a este gallo podcast, que bueno que esté usted por aquí pasando de nuevo y dándole play a esto, donde nos vamos a encontrar a un Arnold Schwarzenegger hablando de que hay una cosa que no le gustaba de sus películas de Terminator y hasta ahora lo viene a confesar, aquí se lo contamos. Y también hablamos de ese complejo de Edipo, que tiene por ahí un artista, un cantante con su mamá. Festival Cordillera, toda la información la encuentran en nuestra página en radioactiva.com. Parece que hay alguien que quiere boletas, a ver si de pronto... A ver, Radioactiva. Hola, buenos días. Por fin contestaron. Buenos días. Blanquita. Buenos días. Hablas con Blanquita de aquí, de gestión humana, ¿cómo estás muchachos? Por fin contestaron. Me parece muy bien. Perdón, Blanquita, perdón la interrumpo. Es que estamos al aire en este momento y nos está llamando por la línea de los oyentes. Entonces, si nos permite que es que estamos hablando de un festival y ahorita más adelante bajamos a Recursos Humanos o la llamamos, Blanquita. Sí, o mande un mail, mande un mail. Sí, claro. Ahorita vi que va a haber una charla que envió Recursos Humanos que le puede interesar a Juliana Casali. ¿Sobre qué? Va a empezar, está a punto de las ventajas de dormir bien. Si quiere... No, pero... Está a punto de arrancar la charla, Juliana, por si de pronto... Ok, ahora bajo, entonces. Sí, sí, ya está. Y ojalá tengan esas mismas ideas como el lunes que no vino. Blanquita, lo que pasa es. Gracias, Blanquita. Blanquita, aquí entre nos pídale la excusa médica o porque me faltó el trabajo. Usted no se asapo, Wilmar Alexander, hágame el favor. A ver, ¿con qué le sale? Andaba de fiesta. Nosotros nos cuadramos acá con las chicas, con Adelaida, con Johanna, con Julia. Las chicas. No son los jóvenes. Pero bueno, siquiera ahorita hablamos con Recursos Humanos de la compañía Blanquita, que si estamos al aire, ¿en serio? Sí, yo sé, pero es que ustedes nunca devuelven las llamadas. Y tengo una misión muy importante que el presidente de la compañía, el doctor Felipe, me dejó con este anuncio del Festival Cordillera que va a ser ahora en septiembre. Doctor Felipe, ¿al aire? Está saliendo al aire, ¿no? Sí, sí, sí. Y él nos escucha. No importa nada, Blanquita. Él de vez en cuando, el doctor Felipe de vez en cuando escucha. ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuando uno lo mira a los ojos, él sí presta atención y escucha. Cuando uno le hace hora de cerebro flotante a la gente. Está pensando en otra cosa. Sí, cuando él no mira a los ojos porque está pensando en un viaje que tiene a Barranquilla. Sí, cuando él no está pensando en el junior preocupado, nos escucha un rato. Claro, claro, claro. Es decir, siempre está preocupado. La llamamos en un ratico entonces y comentamos lo que nos quiera decir. ¿Le parece, Blanquita? No, 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 pero yo acabo de oír, Francisco, que esto es para la presidencia de la compañía. No, pero igual que espere. Y usted no se asapa, dame el favor, Wilmar Alexander. ¿No es la primera que se lo dice? Cogió muchas alas desde que salió de Tropicana. Recuerde sus orígenes. Recuerde sus orígenes. Sí, sí, sí. No, quisiera no recordarlos mucho. No, 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 no. Usted no, usted. Vean, bien, cobra, papá. Bueno. Ah, sí, el doctor Felipe, presidente de la compañía, necesita un pequeño favor, pequeñísimo favor que está en sus manos. Necesito unas boleticas para el festival. Pero hasta ahora estamos anunciando el festival, Blanquita, y estamos con los oyentes en la premiación de ellos y demás. Dígale que el numeral es... Cordillera es radioactiva. Sí, vaya y dígale usted a ver qué le responde. No está de más, no está de más. Que no lo hemos visto aquí participando en Twitter. Sí, sí, ni el presupuesto. Él no sabe que es un numeral, ¿no? Déjelo quieto, por favor. Dígale que hay una cantidad de historias desgarradoras en redes sociales pidiéndonos boletas. Sí. Aparecieron ahora los damnificados del Yamin Festival. Sí, sí, sí. A decir que buscan esa ilusión en el Cordillera. Ay, no, 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 no. Qué pecado esos del Yamin. Sí, todavía esperando no la platicaba. Oiga, a mí no me han respondido el correo. De mis ochenta mil pesos. Sí, tranquilo. De mis ochenta mil pesos. Han pasado ochenta y cuatro años. Más bien venta plata en la natillera que estamos haciendo. Natillera. Bueno, tranquila, ¿y entonces? Que el presidente necesita unas boleticas para el Festival Cordillera. Pero es que tenemos, espere, a ver, ¿cuántas tenemos acá? Yo creo que se pueden, saque dos, Pacho, saque dos y mándenle dos de general. Él necesita apenas, a ver, reviso el correo. Dos de general y sale. Por favor, pedirle a los muchachos de Radioactiva, uy, no le puso la K, de Radioactiva. Menos. Necesito trescientas cincuenta boletas para el Festival Cordillera. No, Blanquita, no, no, no. Pero para, o sea. Le va mejor siendo a Caracol patrocinador del evento. Pero, ¿va a llenar VIP o qué? No, que lo vea el de Pablo VI. Dice, me urge ver a Cypress Hill. Me recuerda a mis épocas de patineto y de consumidor. Bueno, puso ahí un emoji de unas matizas verdes. Ah, ok, ok, ok. De ensalada. Ok, ok. Bueno, ya, y va hasta el silvestre, ¿no? Ah, silvestre y la naranja. Sí, langón no. No, ese va, ese es para un concierto que él tiene ahora el fin de semana, que va para allá. Pero ese va, los muchachos de la naranja, de Cypress Hill, la naranja, no. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, ¿quién me baja, me hace el favor, las coleguitas? Juliana, usted ahora va, por favor. Yo, sí, no hay problema, yo se las bajo, apenas me las de Pacho, Blanquita. Ok, y que también el presidente quiere ir a dar un poco de pata con mil doscientos ochentas almas. Hace un rato, aquí internamente nos estaba diciendo Perra Flaca. Yo. O sea, el productor, que la mamá viene a visitarlo, a la ciudad de Bogotá. Sí, 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 mamá viene a la metrópolis, viene a visitarme. Y perdón la pregunta, ¿a qué? ¿A ver cómo está el nene o qué? Sí, claro, claro, no, ya lleva muchos días, se me acabó el mercado y no me ha traído más, ¿sólo viene mamáita o papayito también viene? ¿O solo mamáita? Viene papá, viene Gabo también y viene Rayo, que es un gato. Viste, Pachito, que él se había jactado acá, que había adoptado un perro, que le había puesto Gabo, que las vacunas. Sí, sí, lo ha dicho y lo ha vendido hasta la saciedad, ya estábamos cansados de la historia del perro adoptado al productor. ¿Qué pasó? Aunque pensábamos siempre que el perro adoptó un productor, más bien. Pero escucha esto, se lo dio a la mamá para que lo cuide. Ah, le quedó grande y se lo endosó a la mamá. Se lo encajó a la mamá. Ah, claro, este es el típico influencer que, ah, hola amigos, hoy adopté un perro, el mejor amigo del hombre, o al revés, el mejor amigo del perro somos nosotros, jajaja. Y a los 15 días, no, Ken Hart. Lo mandó para una escuela, sí. Más bobo los papás que se lo dejan chantar, yo de papá sí me salen con esa. No, usted responda por lo que usted asumió. Asuma. Eso ya es, pues, cultura colombiana. Pachito, cuando uno tiene un crío, casi siempre se lo deja a los abuelos que lo lleven para todo lado y lo cuiden y estén pendientes. Pacho, ¿usted hace eso con sus hijas? No, no se puede porque los abuelos están para asumir el rol no de educar a los hijos de uno, sino están para disfrutar de sus nietos de vez en cuando. Pachito, ¿de vez en cuando? Yo me imagino que a uno sí le dan ganas de entregar un hijo para siempre, pero uno no puede. Claro, uno lo piensa. O sea, uno lo piensa, sí. Uno lo hace. Sí, y si embalo a este niño en una caja. Sí. Y lo mando a... Y lo mando y demás. Pero, productor, ¿usted se desentendió del chanda? Sí, claro. ¿Se lo dio a su madre? Eso es algo. El mejor invento del mundo es la abuela niñera. ¿Y quién se lo dio a adoptar? Porque deberían caer los del centro de adopción a investigar esto porque esto no se puede. O participar con el numeral Champion odia a los perros. Claro, claro. Bueno, pues para su madre que viene con el chandoso que le chantó, dígale que descargue el podcast del gallo para que se venga oyendo, para que no utilice internet, simplemente lo descarga. Ya hay un nuevo episodio y lo puede venir disfrutando en el camino y siente ahí qué tiene cerca al hijo y al chandoso. Qué vergüenza escuchar a tu... Es que eso iba a decir. Ah, no. Eso iba a decir. A mí me da pena decirle a mi mamá que escuché el gallo podcast. ¿Por qué? No, dígale. ¿Por qué? Cosas peores habrá habido de su papá. ¿Por qué? Ella no espera que su nene salga a decir esas cosas. Ahora le va a dar pena. Para eso le ponía universidad, va a decir. Imagínese todo lo que le dijo su papá a ella para convencerla. Ahora le va a dar pena a lo que usted dice en estos micrófonos. Sí, yo creo que... No, yo mejor no le digo a ella que lo escuche. Que oiga el programa. ¿Cómo se llama tu mamá? Que descargue a Diana Uribe. ¿Qué? Betty. Betty. Doña Betty. Doña Betty. Doña Betty. Doña Betty. Doña Betty. Doña Betty. No, no, no. No, me da pena. Ella escuchará esas cosas. ¿Por qué no analizamos, aprovechamos que todavía estamos celebrando el mes de las madres y eso? Sí. ¿Por qué ella viene también a la celebración? Porque usted no la vio el día de la madre, ¿no? Ah, no. Ya, ella perdió su día. Si no subió el domingo, ¿qué era día de la madre? Uy, qué desgraciado. Qué perro, ¿no? Ya no alcanzamos. No, eso era su día. Tocaba el domingo. Ajá. El domingo con los restaurantes llenos, hacer fila y lloviendo en la ciudad y eso. Así es que se celebra el Día de la Madre. Yo no entiendo a nadie que hace eso. Peña le trae uno de los artistas favoritos de las madres por excelencia. Ay, ¿a quién, Pachito? Peso pluma. Adivine, adivine. Peso pluma. ¿Quién? Cato. Catriel. Bon Jovi. Catriel. Anuel. Vea, aquí tenemos, señoras y señores. ¿Qué va a ser? A él, el único, el poeta, el artista, el Miguel Ángel de la canción, el Leonardo de la tonada. Él es Ricardo Barjona, con una canción, una canción para las mamás. Aquí lo tenemos. Ándale. Para las mamás. Esta. Pausa, pausa, pausa. Te puedo preguntar cuál es el título, porque el título ya resuelve muchas dudas e inquietudes. ¿Cuál es el título de esta canción? Es que, Pacho, yo quiero que oigamos la primera línea, porque tiene que ver con el título, lo cual empieza con toda la aberración de esta sección, Pacho. A ver, vamos a oír. A ver. Me gusta. Aburridísimo. Mucho violín. ¿De verdad? No, a mí me gusta. Pero no, no, no. No, no. Vamos a ser pesado, pero déjenlo, déjenlo. Sí. Ustedes de verdad juzgan. Puro violín me parece muy lindo, muy de madre. Yo hasta cerré los ojos. Yo estaba con los tres ojos cerrados. Cierre los ojos, tápese la nariz y la boca y no vuelva a respirar nunca. Y ponga en redes y una bolsa en la cabeza. Ella es mi novia desde que me acuerdo. Pausa. Alto. Ok. Vea, es una canción para la mamá, Pacho, y la canción, pues, primero que todo. No, pero te equivocaste, mandaste la de la novia, dice novia. No. No, porque él dice, ella es mi novia desde que me acuerdo, no está diciendo, ella es mi mamá. Y la canción incluso se llama, mi novia se me está poniendo vieja, o sea. O sea, ¿llama novia a la mamá en la canción? Es una, esto es una aberración total, Pacho. No, es un complejo de Electra ni el HP. No, no, de Edipo. De Edipo. Eso. Juliana. Electra es el del... Si va a hablar de complejos, mejor sepas eso. Es un trauma. Juliana. Mejor busque. Tiene unas palabritas en su mente, lo del departamento y apartamento. Y la defiende a capa y espada y luego se da cuenta como que por ahí no era la cosa. Es que en Argentina. El otro día dijo, sí, ella se escuda en eso, ella dice. En Argentina, el complejo de Electra es lo que acá... En Argentina, a la mamá le llaman novia. De Edipo. Sí. No, 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 no le eche la culpa a los argentinos, que eso es en todo el mundo. No, no. En Argentina, el complejo de Electra vendría siendo el complejo de Edipo. Pero bueno, en tal caso es ese complejo que está enamorado del padre. No confunda, no confunda. No, 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 no. El de Electra es que usted se enamora de su papá. A mí me parece... El complejo B le llama el complejo Z. El complejo arquitectónico. Juli, edúcate. De verdad, menos OnlyFans y más libros. Vamos a ver, sigamos adelante, a ver. Ay, tengo una foto al libro. Amor del bueno. Pero... ¿Qué? Amor del bueno desde que la vi, o sea... Pero si está hablando... Si está hablando de la novia, pues uno no sabe de cuando la vio hoy, amor a primera vista. Pero si está hablando de la mamá... Ajá. No puede hablar de la mamá como la novia, es que empezamos mal ya esto. No, o sea, es que a mí me da como mucha vergüenza. Imagínese. Que es cringe. Uno llega a una fiesta y te presento a mi novia. Y sale ahí la cochita. Y es doña Betty. La novia del productor viene en camino. Viene por carretera. Pero con el esposo. Y un perro. El caño por radioactiva. Bueno, prepárense. Fue lo que le dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los ciudadanos que quieran viajar a nuestro país. Ah, sí, sí, sí. Dijeron, abro comillas, los delitos violentos como homicidios, asaltos y robos a mano armada están generalizados. Las actividades delictivas organizadas como la extorsión, el robo y el secuestro que son comunes en algunas áreas. Ténganlo en cuenta a la hora de viajar a Colombia. Sí. Ah, no jodas. Sí, les dijeron, prepárense. Si es que van a ir, vayan como Rambo o como Arnold Schwarzenegger en comando. O más bien no se preparen. Más bien no. ¿Para qué van a ir? Tan bonita esa manera de vender turísticamente a Colombia, ¿no? No, pues si van ahí, encuentran una ciudad como Bogotá, que no tiene metro, pero hay violencia. Muy productiva la reunión de Petro con Biden. No, pero no, hay que decirlo, o sea, sí ha crecido bastante la inseguridad. No, pero ¿dónde? No mienta. No, son ideas mías, yo sé. Sí, son ideas suyas. No mienta. De hecho, hay tres zonas donde aclararon que era como que no, por ahí no se meta. ¿Cómo cuál? Caquetá, creo que estaba ahí. Ah, pero... Creo, estoy segura. No, no, no. No, porque es que decir aquí eso sí, no. Por eso. Deme cinco minutos, deme cinco minutos, no. Deme un minutito de chalecón. No seas así, che. No, che, che, che. El barrio del productor. Eso no seas así. La plaza, la plaza del productor. La plaza de radioactiva. No pasé por la plaza de radioactiva, no pasé por el congreso, peligro. Ya, exacto. Casa de Nariño, lejos de Casa de Nariño y así. Bueno, tenemos una llamada. ¿Nos quieren comentar algo sobre esto? A ver. Radioactiva, buenos días. Hi. Biden. Hi, Gringo. Hola, Joe. ¿Verdad que Biden se va a lanzar a las próximas elecciones? Pero, señor, ya no puede más, por Dios. ¿Hasta cuándo? No, pobre anciano no puede más. Sí, ¿verdad? De verdad. Dejalo en paz. ¿Cómo estás, amigos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Estás en tu país o estás en Colombia? No, no. Me estoy en un país decente. Yo estoy en América, en Estados Unidos. Ah, ok. Ah, ok. Joe dijo que era mejor no viajar a Colombia. Sí. Porque ser país es muy peligroso. A veces. No, es ser reticos. Es adrenalina. Yo no creo en Joe Biden y en lo que él decía. Lo único que hay que tener cuidado en Colombia es de chicas que caer tu corazón y te casan como si tú fueras un cervatillo. Bueno, esto sí. Y así tener nacionalidad gringa. Acá en mi país son llamadas a cablugines porque además te sacan mudita de ropa. Ya. Uy. Sí, pasa, pasa también muchas veces. Todas ellas tener circular roja en FBI. Un buen perfil. Partidazos. Bueno, bueno. También tener cuidado solamente de gente en playas colombianas que cobrar 700 mil pesos por un pez y dos cervezas tibias. Pero sí, sí, sí. Es precio normal. Es precio porque la pesca está muy costosa. Claro, ese precio sí es normal. Sí, es lo más cercano a terrorismo. Es el cobro. Y también tener cuidado de mujer que quiere extranjero, pero solo para que él sostenga a su abuelita, a su mamá y a su pequeño parrillerito. Ah, ok. Y en dólares. Pero solo por amor, porque ellas no quieren tu dinero. Solo quieren tu corazón extranjero y capitalista. Claro, sí, es un emprendimiento de familia. Sí. Le falta la inversión, el capitalista y ya, listo. Hey, Joe, Joe Biden, lo siento, pero yo voy a irme a Colombia porque allí conocí al amor de mi vida. Se llama Grigierli y la conocí por Tinder. ¿Cómo se llama? Bye, bye, Grigierli. Es una mierda de Grigier, Grigier y Mayerli. Grigier. Bye, bye. Son los pendejos del gallo. Productor, ¿usted qué se la pasa ahí como Juliana, metido en las redes sociales y demás? ¿Qué pasó? Además de estar atento al hashtag, numeral cordillera es radioactiva. Sí. ¿Por qué era tendencia? Es que no sé, ella es modelo, actriz, ¿qué es? Lina Tejero. Ah, actriz. Uy, uy, uy. Ojo que ayer mucha gente estaba indignada en redes con esta noticia porque, bueno, no sé si llamarla noticia. Pues, pero no, es que apareció ella que es todo eso. Actriz, modelo, cantante, tiktoker, influencer. Empresaria. Los tiktok de Lina Tejero son un hit, si no los han visto, veanlos. Qué buenos tiktok tiene. Pues, ayer resulta que fue tendencia porque apareció por ahí comiendo disque de empanada. Y los medios, es que también es culpa de que vean. Pero eso, aquí estoy viendo un video que me envían, pero eso de cámara escondida no tiene, paparazzi no tiene nada. O sea, ya se ve súper bien bajando de un carro y demás como. Como cuadrada, como preparada. Entonces, muchos medios empezaron a publicar. Ah, Lina Tejero fue sorprendida comiendo empanada en una esquina. Ah, y pidió una bebida y parece que pidió fiado. Y todos los medios con esos titulares y todo. Y entonces, a la gente no le gustó mucho que los medios se llenaran de esa noticia. Que para qué esas noticias entonces la volvieron tendencia, pero más porque a la gente no le gustaba a que fuera como opinión a favor de eso. Ah, como... Pero parece como una campaña. Ah, puede ser, sí. Sí, exacto. Después por ahí se supo que parece que es con una campaña, que tiene también una bebida y que hay como varios influencers haciendo eso y todos los medios cayeron ahí redonditos haciendo noticia de eso. Puede pasar, claro. Es que en este país pasa de todo. El país del sagrado corazón. Sí. Justo sobre eso, este tema tan trascendental para nuestras vidas. Ay, no. Hablo de la empanada, ¿no? De la empanada porque la empanada sí es trascendental para nuestras vidas. Qué rico, sí. Ha llegado una nota de voz. ¿Alguien nos quiere decir algo? A ver qué nos quieren comentar sobre esto. Al gallo de Radioactiva. Buenos días. Uy. Hola, pendejes. Aquí la Mercele, crítica de la estupidez humana y defensora del lenguaje inclusive. Hola. Oigan, oigan. Hoy sí que están pendejes y huevenes en los medios, ¿no? A son de qué, hacen de qué, vuelven tendencia y viral a Lina Tejeire por comer empanade. Es que no danes ni piedra que hagan estas noticias. En lugar de hablar de las negociaciones de pez con bandas crimineles. Por allá el señor ese mancuse, el ex paramilitar, embalando un montón de polítiques. Y no, la tendencia es la peladita este. Perre vida. Pero lo que más me indigna es que esta vieje ni le echa aquí a la empanade. Eso es como chupar tete con brasier. Estas noticias me la pelen. Y con todo esto quiero decirles que estoy vendiendo unas ricas y deliciosas empanadas a la hora de lo que necesite mi bési. ¡Traiga! El gallo por Radioactiva. Me encontré una pareja de oyentes también en el Cordillera que se conocieron hace muchos, muchos años en el chat de Radioactiva. ¡Ay, sí señor! Usted los entrevistó. ¡Claro! ¡Claro! ¿Usted administró ese chat? Ese chat. Todos dijimos cosas sucias en ese chat. ¿Ah, sí? Pero ellos trascendieron esa suciedad y hoy día son... Bueno, no sé si este año seguirán siendo pareja. Pero el año pasado lo eran. Y ahí me contaron su historia en el Festival Cordillera. Y que llevaban como mil años juntos. Sí, y creo que tienen hijos y demás. Bueno, un saludo para ellos si nos están oyendo. Y si siguen juntos. Y si no, también un saludo para ellos. De más que ya tienen canción con Bizarrap también. Bueno, Festival Cordillera. En un momento viene el anuncio. ¿Verdad que hoy está cumpliendo años Teófilo? Sí. Don Teo. Don Teo. Cumpliendo años Teófilo Gutiérrez. Treinta y ocho añitos. Treinta y ocho nomás de Teo. Agach. Treinta y ocho. Ándale. Treinta y ocho. Bueno, felicitaciones. ¿Sí? Sí, parece más ese man. ¿No? Teo sigue en el Bucaramanga. Sí, señor. Sí, sigue ahí en el Bucaramanga. No es que sea la figura, pero ahí está. Y todo el mundo esperaba que fuera la figura. Claro. Todo el mundo esperaba que se quedara entre los ocho. Entre los ocho, el Bucaramanga. Gracias a Teo. Sí, pero bueno, no fue así. De hecho, lo recibieron tan bonito a Teo en Bucaramanga. Con el estadio y todo. Platillos, el estadio repleto. Eso, prensa por todos lados. Sí, Guaro, que a él le gusta. Para nada. Lo entrevistaron en el canal Troc, que es el canal de Haya de Bucaramanga. Ah, sí. En Papi Quiero Piña. En Papi Quiero Piña le hicieron un especial. En Papi Quiero Piña fue el almuerzo de Bienvenida. Pero en realidad el de al lado era Papi Quiero Puño. De Teo. Pachito y yo como, está cumpliendo años Teo. Usted sabe que me muevo como periodista que soy. Ah, pensé que iba a decir, se sabe que me muero. No. No sabía que tenías, bueno. Pues en algún momento pasará, pero por ahora todavía no estoy en esa etapa de muerte. Pero tú lo recuerdas, muchos goles hizo también con tu equipo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho lo sintió mucho en el corazón el equipo. Un gol de Boca lo festejó cruzándose la raya en la camiseta y diciendo que nunca olvidaba al River. Al River. Entonces, como fanático. Al Rayo Vallecano. Sí. De Argentina. Al Racing. Como ha sido tan cercano y todo. Yo me hablo con él. Yo me hablo con él y le dije, mira, me gustaría saludarte para, por tu cumpleaños. Por tu cumpleaños. Son amiguis. Sí, son amiguis. Yo le digo Tey. Tey. Tey, Tey, mi Tey. Sí. Tey. Mi tacita de Tey. Mi tacita de Tey. Y me dijo, dale Juli de una, hagamos una entrevista. Entonces, Pachito, tenemos a Tey. Sí, no. Teo, hombre, vamos a saludarlo. Están exclusiva para Radioactiva. Ha estado en más equipos que Juliana en medios de comunicación. Adelante, Juliana Casali, por favor. Bueno, tenemos al cumpleañero. Acá está. Bienvenido Teófilo Gutiérrez. ¿Cómo se encuentra hoy en su cumpleaños? Bien, contento. Un hombre de pocas palabras, pero clave. Sí. Como parco. Exacto, pero no. Está contento que querían que contestaran. Está bien. Contesta como los futbolistas. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Teo. Teo nos ha contado que es fanático del gallo. Lo que no sabemos es por qué, Teo. No, han pasado grandes jugadores por acá, grandes duplas, grandes personas. Presente, gracias. ¿Estás seguro, Teo? Bueno, en la actualidad, de hecho, la directiva se está quejando un poco por el escaso y precario equipo que tiene al aire. ¿Qué opina? Y la directiva sí ha hecho un esfuerzo muy grande. Es verdad. Pero se pueden hacer más esfuerzos. No se queden con los brazos. No sé si muy grandes, sí. Pequeños, grandes esfuerzos. De hecho, hablaba de la directiva de nuestro director, de Pachito, que es de Santa Fe. ¿Algún mensaje para los cardenales? A su vida. Sabemos que acá a la gente le gusta el buen fútbol y exigen mucho. Los esperamos también en el estadio. Los esperamos también en el estadio. Los retó, los retó. No, pues cuando nos toque jugar. No, pero es que cuando juegan tampoco es como que van mucho, Pachito. Yo no sé qué es lo que pasa ahí. Allá vamos, allá vamos. Y tienen que ir porque la última vez que el estadio se vio como vacío, vacío, se vio un video por ahí viral del León de Santa Fe bailando champeta y como todo. No, pero es que son cosas que hacen parte del entretenimiento. No desvíe las cosas y trate de decir las cosas como no son. Le hace como daño al leóncito. ¿Era bailar o hacer un sancocho de gallina? ¿Era bailar o hacer un gol? Y bailaron. Por último, sabemos, sabemos que usted es un gran poeta que le gusta declamar poesía. Poheteo, poeteo. Sí, 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 poeteo, poeteo. ¿Podría, por favor, a lo mejor contarnos aquí, declamarnos alguna de sus obras? Ay, qué rico, papi. A intro la tienen todita. Con saliva. Los sapos y las zapas que salgan. Para darle el garrote. Tiro y garrote lo voy a dar malparido. Uy, jajajaja. ¡Teo! No, pero qué poeta. ¡Son los pendejos del gallo! ¡Pipo de poeta! ¿Pero ya festivos y en qué municipios habrá fiesta? En Colombia siempre, todos los fines de semana hay fiestas en los municipios, ¿no? Sí. La fiesta, el festival de algo. Yo quisiera ir a una fiesta, a un festival de Calima del Darién, donde se desnudó el alcalde. Aquí terminemos todos en bolas. Uy, si así es el alcalde, ¿cómo será? Toda esa gente de ambiente. Por chipiñata. Sí, sí, sí. Averiguemos cuándo son las fiestas allá. Uy, sí, por favor, vamos todos en bolas. Claro que según el registro parece que siempre están en fiestas. Pero bueno, nosotros seguimos con el concurso. No olviden, numeral Cordillera es radioactiva. Numeral Cordillera es radioactiva. La idea, Juli, es que los oyentes se tomen una selfie. Sí. Pero tienen que demostrar que es de hoy. No sé qué harán y demás, pero tienen que demostrar que es hoy. Esa foto. Y la comparten con nosotros, puede ser en Twitter o a través de Instagram. Y en un momento escogeremos algunos ganadores para invitarlos al Festival Cordillera, que ya hoy hemos tenido el anuncio oficial. O sea, podríamos decir que somos los primeros que van a invitar a alguien al Festival Cordillera. Ajá. Claro, si ya es número uno. Es oficial, es oficial. Qué bien. El puesto uno. El puesto número uno, ya estamos número uno. A ver. Bueno, es que es el anuncio espectacular del Cordillera, hombre. Esto tiene loco a todo el mundo. Pues están hablando mucho de Calamaro, de Damas Gratis, Cypress Hill, por ahí en redes. La gente está feliz con este anuncio. Camavinga. Sí, Los Ángeles Azules. Rodallega. No. Vinicius. Estoy leyendo las tendencias. Claro, claro. Pero qué tendencias, Pacho. Usted está como en una red toda rara. Pero me parece que estás en las tendencias que dicen para ti. Sí. Rodallega va a tocar en el Cordillera. Tendencias generales, Pachito. Ah, en tendencias generales. Ah, perdón. No, en para ti no. Ah, bueno, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo. Sí, eso. Rodallega hoy la mete. Numeral vuelve Harold. Ese lo voy a apoyar. Numeral vuelve Harold. Voy a apoyar ese numeral. Día Mundial del Reciclaje. Vea, Peña. Vean, reciclen. ¿Y por qué Peña? Pues porque Peña también recicla, ¿no? Sí, claro. Fue fanático del reciclaje. El reciclado de la radio. Oye, pero oigan, está Caca desde las seis de la mañana. Oye, pero ustedes que a lo mejor a esta hora se sintonizan con nosotros y conectan al gallo. No, Pacho, usted quiso decir eso y se hizo el loco. Pero la rata ha estado ahí perra flaca desde primera hora. Ha sido un popó, pero gigante. Inquieto, inquieto, huelido. Pacho puso ahí el pase gol para que yo dijera esas cosas. Entusiado. Porque él la cogió hoy conmigo, champion, hermano. Bobo. Yo como lo quiero, usted. ¿Usted cree que hacer humores es cagarse a los demás? No, no. Eso cree él. Cagarme a ti nada más. ¿Usted cree que hacer humores es así como Santiago? No sé, hasta así, che. Es que yo creo que él quiere ser como así. ¿Usted quiere ser como Santiago cuando grande? Ah, yo pensé que es como Santa Fe. No, no, no. No, 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 no. Cambia el tema, hermano. Oye, tú no lo superas, ¿no? No, no, pero en serio, ¿usted cree que esa es la finalidad del humor? Sí, pues es que, de hecho, busca la definición de humor y verá qué le aparece. ¿Qué? Cagarse a los demás. Es un poco eso, es un poco dolor. No, hermano, usted a veces era todo humilde y ahora se volvió mera perra flaca. ¿Usted cree que es así? Y nada raro que entre a esa cordillera por ahí armado y, ¿qué onda es que están las hembras? A enterrar, a enterrar a guardiante. ¿Dónde? Y cancelé un grupo. ¿Dónde están las hembras? Y cancelé un grupo. Increíble. ¿Dónde es que está mi palco? Bueno, participen, queridos oyentes, en el concurso del Festival Cordillera y en un momento anunciaremos ganadores hoy en el Gallo de Radioactiva, mientras tratamos de mirar cómo mejoramos el ambiente laboral nuevamente de esto, de esto que está cagado. Pero quiero decir el significado de humor que recién este señor perra flaca dijo que era burlarse de otro, cagarse en otro, básicamente. Y dice, se define como humor al tipo de expresión o postura que exalta el lado cómico o risueño de diversas situaciones. En ningún momento habla de cagarse en el otro. Ah, sí, es él. Es que leyendo Wikipedia nomás. Oye, Juli. No, en realidad no es de Wikipedia. Eso va a cantar, pusieron a cantar a la perra. Juli, ¿tú qué? Juli, yo me cogería a palmazos en la cara. Te está haciendo burla. Y ahí ustedes vuelvan a hacer. No, ni siquiera, quédese por allá. Vuelvas a meter. Vuelvas a meter. ¡Cástrelo! ¡Cástrelo! ¡Oye, Juli! ¡Juliana! ¡Juliana Calle, sí! ¡Pare bolas! Es que también. Viene dormida el programa hoy. Y cuando uno le intenta hablar dos veces, ya le ha intentado hablar, ¿no? No, no vengo dormida. Yo no sé por qué dice eso usted. No hay forma. Juli. Uy, Juli, ¿viste que un influencer, así como tú, creó una novia virtual con chat GPT y que ganó mucho dinero con las citas de los fanáticos, ¿y esto? ¿Supiste esa historia o no? Sí. Una novia, ¿cómo así? Sí. Tengo una... Sí. ¿Viste que ahora está de moda la inteligencia artificial? Sí. Ah, pues resulta que este chabón se inventó una novia virtual y está haciendo plata. Muchos hombres están pagando por salir con ella, por estar con ella, chatear con ella, que les hable, que les cuente, que los escuche, que los aconseje, que le den cariño, comprensión. No, pero es que logró una novia muy querida con la inteligencia artificial, ¿no? Mañana le buscamos una novia al productora perra flaca con la ayuda de la inteligencia artificial, a ver qué le pondría. Porque una cosa es lo que él quiera para su vida, pero otra cosa es lo que la inteligencia artificial le disponga, le diga qué es lo que cuadra con él, ¿no? Bueno, a ver qué arroja por ahí chat GPT para mi novia. Pero a este le arrojó una novia muy querida, ¿no, Juliana? O sea, ¿le hace la imagen de la novia y todo? Sí. Él diseñó, digamos, pensando en lo que le gusta a los hombres, la data que había reunido. ¿La gata? La data que había reunido y diseñó a esta mujer que dice que es una excelente novia y con ella puedes tener conversaciones con nadie. Factura, ¿sabes cuánto este influencer, este señor, este inventor? 70 mil dólares por semana. Bueno, Juli, pero tú vas ahí en camino, ¿no? Sí, Juliana está cerca. Ahí voy, ahí voy. En cualquier momento la logro. Hay que esforzarse más, eso sí, pero... Y yo soy de la vida real, no soy una inteligencia artificial. ¿Y se podrá pedirle el pack? ¿A quién? ¿A Juliana? A mí sí. ¿Vos entras en OnlyFans? No, a la vida. Pero ya el paso que vamos, Juli, ya tú puedes hacer fotos incluso sin que tú las hagas, las posiciones y eso. O sea, ya la inteligencia artificial lo hace por ti. O sea, no hay necesidad ni siquiera que te desgastes haciendo eso. Qué belleza eso, Pachito. Ay, qué hermosura. Sí, ya, ya no. Ya ese trabajo lo hace en la máquina, la programación. La aplicación. Sí, ya, ya no hay necesidad. Por ejemplo, que tú... Voy a regalarle un video a mis fanáticos en OnlyFans. No, no hay necesidad que tú actúes ni nada de eso. No, ya simplemente le ponen ahí. Que me vea bailando el... Champeta. ¿Cómo lo que tú bailas? Lo que tú bailas. Ah, twerking. No, tú bailas el... Juli. No, twerking. El twerking, el twerking, el twerking, el twerking. Haciendo twerking. No, no hay... Ya, tú pones ahí, Luis. Bueno, me gusta esa idea, Pachito. Esa idea de negocio. Está buena para facturar. Pero yo como... Yo. Yo como cabeza acá de Radioactiva, de todos esos hombres que andan buscando... Cabezota. Cabecita. De todos los que andan buscando compañía, amor, comprensión, novia. Y a alguna relación, sea seria o no, estuve consultando... Le está sonando el celular a la perra flaca. Lo están llamando, perdón. No, increíble. No, Pacho, esto sí no. Debe ser la madre. Inconcebible, inconcebible. ¿Aló? No, Pacho, hermano. Hola. Yo creo que ya... ¿Quieres renovar tu smartphone? ¡No! Sí. Sí lo quiere renovar porque que tiene robado. Paute, paute. Y la mamá también, para que la llames y le dice de parte que se droga todos los días. ¿Qué es eso? Hola. ¿Qué es? ¿Puedes renovar tu smartphone? ¿Qué? Más a uno y pregunta por tu respuesta. Mira, esto es una idea. Esto es una idea. ¿Eso veo? ¿Veo? Que deberían mejorar porque ahí ese mensaje ahí todo repetitivo debería ya charlar con uno. Claro, porque la inteligencia... Bienvenido a la línea exclusiva. ¡Eh! No, no. La inteligencia artificial ya superó eso porque la inteligencia lo llamaría, ¡Ey, perra flaca! Suelta el vicio. ¿Qué es eso? Vamos a renovar ese smartphone. El que tiene es tal y ya es mucho más personalizado. Apaga eso, perra. Apaga eso. Guarda eso. No te inyectes aún, espera. Y ya, y ahí le va comentando. Tú puedes, con la abstinencia. Dale, adelante. No, pero bueno. Deja de robar gente. Exacto. Ya no están de moda los contestadores, sino como las inteligencias artificiales. Y por eso se ha creado la inteligencia artificial del gallo. Y quiere ayudar a todos los oyentes que andan buscando un amor. Muy bien. Y siendo el gallo, sí es inteligencia. Sí. Es cuestionable. ¿A los que están buscando un amor? Un amor, una relación, una pareja, entretenimiento. Esta es un poquito más de relación, ¿no? Porque lo que creó este influencer es una novia virtual. Y lo creaste tú con la ayuda de la inteligencia artificial. O sea, una persona que sabe mucho de relaciones. Cosa que me parece muy bien. Exacto. Es como cuando va a nutricionista, termina la cita del nutricionista y lo ven pagándose una hamburguesa de tres pisos. Exactamente. Ah, muy bien. Pero bueno. Señoras y señores, a ver qué es esto. Oigamos. ¡Elién! Uy. Oye. Esta es la conexión a internet, que es la de acá de Caracol. Entonces, la de la cabina es por cable. ¡Ostras, por favor! ¡Vuelve! ¡Vuelve, monó! ¡Vuelve, monó! Te comunicaste con la inteligencia artificial del gallo de Radioacti... Radioactiva. Estamos para ayudarte. Conexión débil. Asegúrate de sostenerte ese cable pelado con la mano. Mano. Tenemos la novia perfecta para ti. Pareja 1. Calladita y obediente. Aunque tiene más gracia, un tarrao. Tarrao de baba. Siempre sumisa a tus deseos. Pareja 2. La patico. Mezcla de pantera, tigre y coco. Cocodriles. Un poco tóxica, pero se mueve rico. Pareja 3. La pupuchurris. Alias, la bille... Billetera, debes presentar fiador con finca raíz. Últimos tres extractos bancarios y foto de la tarjeta de propiedad de tu vehículo. No, tú puedes soltarte. Gracias por conectarte a la inteligencia artificial del gallo de Radioactiva. Ya puedes solta... Soltarte el cable. Desconéctalo suavemente. No seas brusquito. Así mismo. Ay, qué rico. Ey, pero está... Y calma. ¡El gallo por Radioactiva! Vea, productor. Director. Esto sí, en lugar de estar hablando de cosas ahí que usted no sé qué, hoy está cumpliendo años Esperanza Gómez, que eso sí es de usted. ¿Cuántos? Perfecto. ¡Hombre! 25 años. Nuestra Esperanza. No, 45 es la profesión. Ella estuvo hablando con Juliana Casal y no estuvieron hablando ustedes dos en un video que hicieron para YouTube de Radioactiva. Es el video más visto de Radioactiva. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? Pues yo no sé, pero yo digo que sí. ¿Es que estaban vestidas? No, pero Esperanzita estaba con un escote bien pronunciado. ¿Esa entrevista fue hace cuánto, Juli? Porque hoy está cumpliendo 43 años. No, esa entrevista fue el año pasado, finales del año pasado. Son muy contemporáneas, ¿no? Sí, yo tengo 37 y ella 43. Normal. Normal, pero contó de todo en esa entrevista, cómo empezó, cómo le fue, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le ha pasado, los chasquillos en las películas. Sí, bueno, de eso también habló, del por aquí y por allá, que le gustaba más, y por aquí o por allá. Sí, bueno, normal. Del poliamor también habló, habló de si había hecho alguna escena de celos. Yo sí quisiera algún día hablar con Esperanza Gómez y decirle, o sea, cómo ha hecho para llevar una carrera en esta industria con ese nombre y esa voz de tía. Porque ella habla como una señora, ella habla como una señora. En el porno las doblan, pues, la voz, ¿no? Aquí habla muy señora. Aquí habla muy señora. Pacho. Yo soy mayor, mi. Es una señora, o sea, es más, ni siquiera hay Esperanza ahí, eso es como una Miriam. Hay un momento memorable de Esperanza y es, ¿se acuerdan una vez que nos envió un saludo y tenía como hipo? Ah, sí. Sí, sí. ¿Lo tenemos? ¿La amé tanto? Sí, claro. Corazón, ¿será que tú me puedes? Perdón. Tengo hipo, estoy intentando grabarte el audio, pero cuando estoy a punto de finalizar, perdón. Ay, la amo. Entonces, no he podido, me puedes acordar mañana. Cuando se va a punto de finalizar, el audio, ¿no? Ah. Es que no lo saben en qué estado está grabando eso. Qué contexto, qué contexto. Ponlo otra vez, por favor. La amo, no. Corazón, ¿será que tú me puedes? Perdón. Tengo hipo, estoy intentando grabarte el audio, pero cuando estoy a punto de finalizar. Perdón. Perdón. Se me viene otra vez. Perdón. Entonces, no he podido. ¿Me puedes acordar mañana? Ay, no, no, no. No, mañana con gusto, yo te lo hago apenas. Apá. Se me pasa porque estoy intentando agua, no respirar y no se me pasa mi corazón. Sí, sí, sí. No, no. ¿Quién es el encargado de pegarle el susto a Esperanza Gómez para que se le pase? Sí, sí, sí. La Diana. ¿Y qué tipo de susto? ¿Qué? ¿Qué? Hay llamadas. ¿Qué es esto? Buenas, jefe. Esa es la canción. Hola, raza, ¿cómo vas? Bueno. ¿Pero con quién hablamos? Me presento a mucho gusto, yo soy el doble P, Peso Pulga. No es Peso Pluma, sino Peso Pulga. ¿Y a qué vemos esta llamada? ¡Peso Pulga! Pues, escuché que estaban hablando de una morra, una morrita que me gusta para mí. Ah, sí, ¿le gusta a Esperanza Gómez? Bella, ella sabe que está buena. ¿No debería referirse así a las mujeres? No, eso lo hace uno porque uno es artista y uno es a Tarbani, a los artistas no nos dicen nada, uno dice barbaridades, no importa. Importa más Nicolás en la familia Petro. Yo, yo de hecho, yo he hecho una vez, una vez salí y vi por ahí a Esperanza Gómez. Sí, ¿qué pasó? No, le dije, Esperanza, muestre una. No, pero eso está mal. No importa porque yo soy artista. ¿Y qué le dijo ella? Me dijo, give me your milk. Yo no le entendí, me confundí y le hice el amor. Como se lo hicieron a tu equipo anoche, escuché por ahí, carnal. Ya, gracias, gracias por su intervención, por la llamada y que celebre entonces el cumpleaños de Esperanza Gómez. Lo voy a celebrar como doble P. Peso pluma. Pura paja. Perdón. Para los que no tienen idea, en muchas empresas dedicadas a la radio, hay departamentos digitales que llevan o buscan y rastrean las noticias para ver si pueden convertirse también en posibles hashtags del día. Sí, sí, sí. De hecho, yo trabajaba, alguna vez trabajé en ese tipo de apartamentos digitales. Departamentos, áreas y departamentos. Apartamentos. Yo en Argentina. Sí, ¿no? Departamentos. ¿Y cómo te iba ahí? Tú sugerías como, ah, esto es noticia, esto es tendencia y podría ser. Y éramos tendencia número uno casi siempre y eso nos daban bonos, Sodexo todo el tiempo y también bonificaciones en efectivo, una cosa hermosa. ¿En efectivo? Sí, sí, eso cuando nos llevaban muy bien nos daban en efectivo, cash. Llamemos, llamemos al área que tenemos aquí para eso, a ver si que nos recomiendan el día de hoy como posibles hashtags. Acá son, son, ese departamento son 22 personas. Uf, muy bien. ¡Wow! A ver, a ver qué tienen el día de hoy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola, Pacho, ¿cómo estás? Un poco aburrido por lo de los cuadrangulares, pero bien, de resto bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, marica. El fútbol, no, pues, es el opio del pueblo, tú tienes que saber eso, ¿no? Sí. Sí, un poquito. Entonces, ya. Un poquito, por allá estaba un compañero tuyo como despertando. Desobviate, como el compañero ese que escuchamos. Estaba soplando, estaba soplando por allá. Desobviate. Estaba despejando un aire, como el jugador de la lengua. Cuéntanos, ¿qué sugerencias tenemos el día de hoy para posibles hashtags? Oye, los hashtags del día están súper buenos hoy y los oyentes tienen que saber para que empiecen a tuitear y no se queden por fuera de las tendencias, ¿ok? Ok. Con la noticia de que Colombia está entre los 10 países con futbolistas en el exterior, o sea, vende futbolistas y saca futbolistas al exterior, proponemos los siguientes numerales. A ver. A ver. A ver. Hashtag numeral etiqueta, eso no quiere decir que los pongan a jugar. Claro, claro. Ah, bueno. De acuerdo. Hashtag numeral etiqueta, ah, pero cuando juegan con la tricolor. Ya, sí. Y hashtag numeral etiqueta, en el interior no es que jueguen mucho. Sí. Bueno. ¿Qué más tenemos, Gabriel? Muy bien, recordemos que Twitter es una de las redes más influyentes, más influyentes entre el 3% de los colombianos que tienen la red. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero igual cuando tu noticia y cuando tu emisora es tendencia, a uno se le humedece un poco el cuco. Mojas, mojas, te quedan. Te quedan. Mira, con la noticia de la rata que ladra en México, porque encontraron una rata que ladra en México. No. Imagínate, güey. Sí. Madre. Tremendo. Proponemos los siguientes numerales. Hashtag rata que ladra. Ay, ¿qué le pasó? Ay, no. Como que se le colgó, güey. Compañero. Hola. Aló. Hola. Uy, no, pero están mal en el área ustedes de recursos técnicos. Le cortaron el celular, güey. Llame nada a sistemas, llame nada a sistemas. ¿Qué pasó, güey? Ahí en el área. Llame. Aló. Oye, ¿qué le pasó? Aló. Aló. Sí. Aló, compañero, eh. Aló. Ahí lo oímos. Creo que es un boicot. Oye, se escucha súper nítido que teléfono es este. HD, estás HD en un sonido. Está mejor todavía. Yes. ¿Qué? ¿Cuáles son los hashtags que proponen? No, no se le voy ahora. Es que, ¿qué está haciendo? Es que estabas hablando de la noticia de la rata y como que la rata te comió el cable del teléfono o algo así. Aló. Oye, colgamos. Ahí lo oímos. ¿Qué es esta basura? Oye, es como que estás muerto y te estás mirando. ¿Qué te propones? Es tu sección, Mari. ¿Ese era un hashtag? ¿Qué es esta basura? ¿Qué es esta basura, hermano? Oye, es tu sección, güey. Es básicamente tu sección. Yo le ayudo al man ese de los hashtags. Por favor, ayuda. Pero pon así vos. A ti te llegaron también, en el correo empresarial. Peña. Peña. No, pero es que ni Peña ni el man. Oye, si quieres yo te ayudo acá. Con la noticia de la rata que ladra en México. Hola. Hola, rata. Apareciste cuando dije rata, güey. Qué casualidad. ¿Qué es este caos? Rata que ladra no muerde. Este es el hashtag. Listo. Hashtag, aquí hay ratas que gobiernan. Sí. Y hashtag, grande la rata bilingüe. Pues con la noticia que Paola Jara reveló que están utilizando su nombre para estafar, proponemos los siguientes numerales. A ver, cuáles. Hashtag, numerada la etiqueta, Paola, págueme las 50 lucas que me deben. Hashtag, numerada la etiqueta, entonces, esa fue la que tumbó la que tumbó la ex esposa de Jessy Uribe. Qué pena, pero es que es súper gracioso. La humor. Hashtag, numerada la etiqueta, yo le presté 100 lucas a Lady Gaga y no me lo ha pagado. Ay, no le digo. Lady Gaga. Y con la noticia de que Arnold Schwarzenegger hizo una confesión y es que su famosa frase de volveré, la de I'll be back. Sí, I'll be back. Volveré. Volveré. Le parecía una frase estúpida, proponemos los siguientes numerales. No. Pero ¿por qué? Si es un himno del cine. ¿Cómo? No nos diga eso ahora. Un ícono. Es un himno del cine. Bestia. Rata que ladra. Hashtag le pareció estúpida, pero la usó como en 30 películas más. Hashtag le pareció estúpida cuando ya para qué. Cuando ya había facturado. Sí. Y hashtag a Arnold le dio COVID y le afectó el gusto, el olfato y hasta la vista, baby. Son los pendejos del gallo. 22 años. La primera película de Shrek se estrenaba en cines. ¿Qué? Ay, no. 22 años. Esta es una de las películas más queridas del cine de todos los tiempos porque eso fue algo diferente, Peña. Eso fue algo que rompió con muchas reglas y normas del humor y del cine. Claro, escena épica en la que un pajarraco empieza a cantar y todo el público es como ah, y empezó el musical y estalla el pajarraco. Es lo mejor que puede ser. Es lo mejor. Es lo mejor. Ojalá fuera más de esa manera, Disney. No, es que está. No, esto es DreamWorks. Exacto. Esto es DreamWorks. Porque ustedes sabían que eso tiene una historia atrás toda vengativa, de pura venganza y terror. Resulta que el dueño de DreamWorks estaba a punto de quedar decidido de Disney y le mintieron y le dijeron como que no, gracias por todo, pero chao. Lo echaron y el man con lo que le dieron de cesantía. De liquidación. Hace DreamWorks y resulta que la primera película sale y es una burla directa a Disney. Por eso todas las princesas son completamente diferentes. Fiona, Shrek. Esto sí, de verdad que fue la locura. Shrek, 22 años. Pues justo hoy tenemos entrevista con los personajes de Shrek. Shrek, los hemos traído, sí, sí. Con Eddie Morphy. Sí, no, están con nosotros en el gallo de Radioactiva. Shrek, buenos días. Bienvenido al gallo. Genial. Qué gusto. No, pero póngale otra música como vamos a hablar con Shrek. Póngale música. Es de entrevista. Es de entrevista, ¿no? Es que usted, de verdad, no sirve mucho, ¿no? No sirve Spiderman. Shrek, es que... Sí. Perra flaca es de esos males necesarios que tenemos. Guau. Solo un amigo dice la verdad tan cruda. Sí. ¿Cómo es la vida de un ogro para nosotros saberlo realmente? Para tu información, los ogros somos muy diferentes a lo que creen. ¿En serio? Pero ¿cómo así? No lo estoy entendiendo mucho. ¿Cómo es? Capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. Pacho tiene capas. Peña tiene capas, sí. Peña tiene capas, exactamente. ¿Usted sabía, Shrek, que así como la película, hay gente también que no puede vivir sin este programa, por ejemplo? A mí me vale lo que le guste a todos. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿A poco está muy yo, pero Shrek? Sí, 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 está hoy en su estado natural. Sí, sí. Hoy sí estoy es un poquito triste, Shrek, porque con Santa Fe, pues el equipo, nos quedamos ahí por fuera de los cuadrangulares. No sé si supiste. No voy a dejarte solo, ¿de acuerdo? Tienes todo mi apoyo moral. Vamos a superar esto juntos. Gracias, gracias. Y viste que dejaron por fuera al Junior, ¿no? Sí se pudo, sí se pudo. Hombre, hombre. Bueno, el Burrito también está con nosotros. Burrito, bienvenido al Gallo. ¿Cómo cree que se siente el productor con Millonarios ahora en los cuadrangulares? No es malo sentir miedo. El miedo es la respuesta sensible a una situación desconocida. Ya, pero Millonarios sí será tan invencible, como dicen. A veces las cosas no son lo que parecen. Y hay un pequeño problema que sí quisiera resolver con ustedes, ya que están aquí con nosotros, y es que Juliana, nuestra compañera, muchas veces, pues, me echa los perros y yo soy casado. ¿Qué debería decirle? Solo dile que ella no es tu verdadero amor.